Con eso de lamentada inflación, la cosa cada día va a estar peor Antes comprabas mucho con un millón, ahora no alcanza vivo al pinche camión A la moneda le quitaron traseros, nuestro bolsillo está lleno de afueros Pero el pueblo no se queda, pero el pueblo no se queda Cada vez está más fuerte la corrupción, la represión y el abuso del poder Los patrones cada vez son más candallas, si quieres campear, te aguantas y te callas Y hay mucha gente que vende payuca, tiene por qué hay que hacer balotas peluca Pero el pueblo no se queda, pero el pueblo no se queda Con dinero y sin dinero, el gobierno sigue siendo el rey Con dinero y sin dinero, el gobierno sigue siendo el rey Nos atole con el dedo y nos lava el cerebro Muuuuh Muuuuh Y ahora en adelante los frijoles Nos los van a sacar a precio regalado La leche nos la van a echar a los zorros Tengan cuidado, no vayan a salpicar Los huevos también o los pies de mentira No los tienen dentro de otra gana Pero el pueblo no se queja 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 ¡El pueblo no se queja! ¡El pueblo no se queja!